Para los que sienten solos Para los que creen que perdido estás Para los que están al borde del abismo Para los que ya tocaron fondo Y sienten que ya perdieron todo Para los suicidas que corren ya sin vida Cambian ya tus sueños, nada más Con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar Tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol Tiempo de ser el amor Tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de ser el amor Tiempo Tiempo de ser el amor 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 Y Roca estuvo genial Pará, ¿querés que Pablo te rechazó? Sí, y mañana todo el colegio lo va a ver Bien Marcia, ¿estás segura de lo que vas a hacer? No empeces con tu lógica Porque no te quiero escuchar La 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 No hay ninguna aducción demasiado De mi cara ¿Qué dijiste? No, si no me querés escuchar no importa No, sí, yo te quiero Te quiero escuchar, es así Decilo, dale Bueno Para mí Si un chico como Pablo, ¿no? Que tiene el cerebro debajo del cierre Te rechazó Debe ser por algo muy iroso ¿Vos querés decir que Maritza no lo caliente? Bueno, bueno, gracias No, no, chicas, todo lo contrario Justamente, como la quiere, no la trata como las demás La quiere ver bajo tierra, ¿qué la quiere? No, si me quisiera, no andaría diciendo por ahí que curtió conmigo Bueno, pero ¿vos escuchaste eso? No, no, pero sé que es capaz de decirlo Tendrías que pensarlo ¡Basta! Ya está, ya lo hice, estoy feliz Basta, otra cosa Bueno, qué suerte que haya bien feliz en este cuarto Sí Por lo menos, ¿no? Vos te la pasás estudiando y yo... ¿Vos qué? Vos... Pase Hola ¿Laura, puedo hablar con vos? Sí, ¿qué pasa? Estoy muy preocupada por Lola Vamos afuera Sí, ama ¿Qué pasó con Marcos? Vamos, Sol Soltate, ¿eh? Jugá, dale Jugá, dale para allá Así, muy bien Jugá con el pelo, dale Con confianza, jugá, jugá conmigo Con la cámara Así, muy bien Dale Un par más, dale Muy bien Jugá, jugá más Jugá más, soltate Sí Bueno, una más y terminamos, dale Muy bien Bueno, con esto ya tengo suficiente, ¿eh? Bárbaro, bárbaro Gracias Estuviste divina, ¿eh? Te felicito Oye, qué pasa, este gachi es un genio Bueno, ¿me das una toalla y un agua? Sí, sí ¿En serio te gustó? Sí Seguro Toma, cuidado que está fría, ¿eh? Bueno Oye, te juro que no sé, siento que estoy flotando en las nubes Encima, ahora gachi seguro que les da mis fotos al cliente, ¿entendés? Y encima es una campaña gigante ¿De qué es? Es enorme, de gaseosas Sí, y ya es seguro que quedaste Sí, sí, es seguro, está reconfirmado, sí, va, falta revelar las fotos y, bueno, ya vamos a ver Está bien Bueno, muchas gracias, me diste un montón de suerte Un aplauso porque hoy empezamos el taller de modelos y un aplauso para la ticha, Soña Ray ¡Vamos, Soña! ¡Vamos, Soña! Gracias, gracias, ustedes van a ser las futuras Top model del país Bueno, vamos a empezar hoy con los secretos de una postura perfecta Eso es lo que vamos a aprender Porque, ven, ven una cosa, es que divinas que son así Ven una cosa, mira, Madre Natura nos hizo así ¿No? Con el pecho enfrente y la cola atrás ¡Pero y arriba! ¡Ah! A mí me faltan algunas cosas, Soña Ay, no te preocupes, mi amor, que ya van a venir, no desesperes Y a mí me sobran algunas cosas, Soña Sí, estamos un poquito complicadas con la parte de atrás ¿Por qué no van agarrando cada uno un librito? Y... Vamos a hacer clases teóricas Teóricas ni locas, mi amor Pónganselo en la cabeza y empiecen a caminar No, 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 no Flojita, flojita Así con los sombritos abajo Venga, cambiamos de marisita ¿No va a venir? No, no, no va a poder venir Pero te dejo algo ¿Qué? Ay, gracias, mi amor No, 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 no Para Sonia No, para mí Mucha suerte en tu primer día Pero no dice quién las mandó Ay, y son rosas blancas La preferida de mi daddy A ver Ay, encima Se las florían de las compras A él siempre ¿Y tú crees que me las mandó Coloche? Seguro, porque yo le dije que vos hoy empezabas un taller en el colegio ¿Pero cómo? No estaba de viaje Sí, pero se le dije por teléfono No, 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 no No creo que me las haya mandado Coloche Porque después de lo que me hizo con lo de la prensa No creo que me surcase Bueno, acuérdate que vos también lo volviste un poquito loquito Bueno, sí, pero en realidad A lo mejor sí, me pasé con la bromita Pero él es un hombre mayor Como para estar rengándose así Como si fuera una criatura Sí, no, perdón, ¿qué opine? No, pero te mandó flores, o sea Bueno, era lo menos que podía ser De más estilo Ahora una pregunta, ¿no? ¿Qué te dijo tu Yari cuando le dijiste que íbamos a hacer un curso con Super Sonia? Nada, nada Porque no le dije que era Ah, eso quería saber de qué es este curso Ah, es un curso de modelo Pero el señor Dunoff sabe de todo Ay, olvídate de Dunoff Y únete a nosotras Porque ahora está en toda la libre, ¿no? No, no, no No, yo jamás quise ser modelo No, pero eso no importa Porque tú quieres conquistar a algún hombre, ¿no? Sí Bueno, todo el mundo te va a servir Porque te va a enseñar a desplegar todo tu encanto Y vas a poder demostrar lo lindas que sos Ay, te parece uno Sí, empecemos con la postura, mi amita Para la cola Saca pecho Hasta la camisa lo pide Bueno, mamita, dale Sacando pechito, sí Muy bien, ¿ves? La carita derecha Mentón abajo Ya a caminar, vamos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Muy bien, Glorita Así, pico, bajando Luján A lo mejor Marcos algo de razón tiene No, lo que tiene es miedo ¿Por qué no lo puedo ayudar a enfrentarlo? No podés respirar por él Si pudiera lo haría Yo lo amo más que nada en el mundo Eh, pará Pará, pará Luján Porque esto que está diciendo es enfermizo ya ¿No es enfermizo lo que vos le pensás hacer a Pablo? No, no Porque el enfermo en mi caso es él Y yo le voy a dar como un medicamento para su boludez Y listo Bueno, a lo mejor tenés razón Yo lo quiero así Y eso es lo que siento Bueno, pero sabés que podés estar equivocada Sí Sí, pero no sé cómo se quiere No tengo mucha experiencia Bueno, yo tampoco Pero Lují, vos no te podés olvidar de vos Por, por ocuparte de Marquitos Te estás olvidando de que existís Yo sin Marcos no existí No digas esas estupideces, Luján, por favor Maritza Ni en mis mejores sueños Imagina encontrar el amor que encontré en él La persona que encontré en él No sé, yo pensé que esas cosas no le pasaban a las personas como yo Vos sos como cualquier otra persona No Yo soy una cenicienta y él es mi príncipe No, los príncipes no existen, Luján Sí que existen No existen, cortala ¿Quién es? Pasa Hola Hola, mi amor Escuchame, lo pensé mejor ¿Me acompañás a ver a mi mamá? ¿Cómo te fue? Mal No me quise ni abrir la puerta Bueno, pero decime, a ver qué pasó, contarme Bueno, tiene que ver con Francisco Pero él me dijo que iba a hablar con ella, ¿no fue? Sí, sí que fue Eso la puso mal A ver, ¿por qué? Contame, ¿qué es lo que le dijo? Le dijo que se la saque de la cabeza Bueno, bueno, eso está bien, sí me parece lógico Está enamorado de vos ¿Qué? ¿Eso fue lo que le dijo? Sí Ahora, este pego es un imbécil No, yo lo mato Toma, mamito, toma, mamito Bueno, y con esto concluye la clase de hoy Un hurra para Saña Un hurra Un hurra Un hurra Un hurra Bueno, gracias, chao Chao, chicas tristes tan bellas que son Mira qué bellas Ay, chao, mi corazón Muchas gracias, Sonia Muchas gracias por la invitación Te voy a esperar para la próxima, ¿ok? No, no, no voy a poder venir, no Porque tengo mucho trabajo Ay, pero por eso no te preocupes Es que yo hablo con Dunoff No, no, yo te diría que no le digas nada A menos que él pregunte ¿Y por qué tú crees que no le va a gustar este taller? ¿Por qué? No, 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 él odia estas cosas Es más, le va a parecer inapropiado para el colegio Y cuando se entere yo estoy segura que te lo levanta Sonia, Sonia, no te olvides de la camarita, ¿eh? No, 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 ahí está justamente ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí, ¿quién habla? No sabe que es de mala educación preguntar con quién habla Diga primero quién es Sonia Rey Sí, la mismísima ¿Pero qué hace con el celular de mi hija? Bueno, porque se lo dejó olvidado Adiós No, espere, culochi, espere Yo me había prometido no volverle a hablar nunca más Pero parece que el destino así lo quiso Gracias por las flores ¿Qué flores? Bueno, la que me mandó por la inauguración de mi taller Señora, yo no le mandé ninguna flores Y si le tuviera que mandar alguna sería una corona fúnebre después de lo que me hizo No, yo se las mandaría a usted primero y con mucho gusto Adiós Espere, espere, espere ¿Me puede explicar qué es ese curso que está dando usted? No sé qué es eso A ver, me puede contar ¿Qué? ¿Su hija no le contó? No, me dijo que era una sorpresa que me tenía para cuando vuelva No sé, me gustaría saber qué es lo que usted puede enseñar en la Elite Way Cocina Cocina, japonesa, tailandesa, venezolana, colombiana, peruana, paraguaya Señora, no me agarre, por favor Usted no puede cocinar nada Ay, no, mire, ya lo corto Porque la verdad que no tengo tiempo para perder con usted Adiós, llámela más tarde a su hija Por culpa de ustedes hice el papelón de mi vida agradeciendo la enseña de Tino ¿Qué? ¿Te gustaron las flores? ¿Vos las mandaste? Sí Me encantaron Divina, gracias Discúlpame, ¿vos no tenés imaginación que no podés inventarle algo mejor a mi hermana? Podía, pero no he querido Ah, o sea que todo esto lo estás haciendo para lastimarme, ¿no? No, no, solamente para hacerle un bien a ella Vos que te preocupas tanto, ella no haces otra cosa que joderla ¿Joderla? Disculpame, Francisco, pero a mí lo único que me importa es cuidarla Engañar a alguien no es cuidarla, Laura, vamos Ah, porque mejor es usar la bolsa, claro No, es ir con la verdad ¿Por qué le subestimas tanto a Lola? Ella ya es capaz de elegir su vida y hacerse cargo de las consecuencias Preocúpate por tu vida, que bastantes carencias tiene ¿Carencias? ¿Carencias? Disculpame, me parece que estás equivocado Porque yo tengo una vida muy buena Me va bárbaro en el colegio Tengo un novio divino Y mis padres me quieren A ver, ¿qué es lo que me falta? Decime Aprender a disfrutar de todo eso Eh, mirá, ¿sabelo todo? Vos hiciste que mi hermana no me mire más Ahora vos te encargás de solucionar eso Espera, espera Vení, mi amor, va Dale, vamos Pueden quedarse un rato nada más En este momento está muy sedada Cualquier cosa, si se pone nerviosa, me avisan, ¿sí? Gracias Yo, yo prefiero no molestir La verdad, ella no está acostumbrada a recibir visitas Más que la de su marido Yo, yo soy el hijo Ella me dijo que el hijo había muerto Pero debe ser parte de su delirio No se preocupen Hasta luego Hola, Silvia Vino Marcos ¿Te gusta mi pelo? El tuyo también No te asustes, el tuyo también es muy lindo No te asustes, Silvia Lindo que te acarició, pero mira Marcos Dale, mamá Dale, ofrece Ahora vengo Dios mío ¿Qué es esto? Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de ser del amor Tiempo Para los que sienten soledad Los que creen que perdido estás Para los que están al borde del abismo Linares ¿A dónde se cree que va? Le recuerdo que este es el sector de los varones No me diga que tenga el grato placer de atraparla justo cuando va a cometer uno de los errores más graves de la institución No Lo estaba buscando usted Necesitaba ver a Marcos Así no me diga, Linares Por favor Él se acostó con Asma Necesitaba ver si estaba durmiendo bien Qué buen chiste, Linares No me hagas reír ¿Sabes qué? Vaya inmediatamente a su cuarto Y agradezca que estoy de buen humor y no la castigo Necesito verlo Es en serio Hágame el favor o retírese, por favor ¿Ves? Yo te dije que el andrade ese no me gustaba para nada Mirá, Sonia, para mí no es tan grave ¿Cómo no va a ser grave que tenga una foto mía y de mi hija? ¡Es gravísimo! ¡Pará un poquito! ¡No! Pero no, ¿qué tiene que ver? Puede tener una revista Pero es que él tiene algo con mi hija y yo sé por qué te lo digo Pero no, calmate Largá esto, por favor ¿No pensaste un momento? ¿No pensaste un momento que puede ser que él tenga la revista por vos y no por Marisa? ¿Es un cholulo? ¡No! Tengo que hacer algo Voy, pará, pará Siéntate ahí un poquito Y no sé, no sé, no sé qué hacer, la verdad Mirá, yo no te lo quería decir, pero la verdad que Marisa tiene razón Vos no estás bien ¿Marisita estuvo hablándote de mí? Sí, sí Y me pidió que te consiguiera un novio Increíble Increíble esa chica Increíble porque ella siempre me pateó a todos mis novios Bueno, sí, pero eso quiere decir que se preocupa por vos Que te quiere, quiere verte feliz Un solcito, mi cielo Sí Y yo también quiero verte feliz Y me preocupo por vos Qué bueno que sos conmigo también Ay, pensando en ese degenerado Se me había olvidado comentarte lo que me hizo tu ex amiguito ¿Qué lo viste a Franco? No te preocupes, los chicos lo van a estar cuidando, Marquitos Si vamos a ir a llamar a la enfermería, a Tokio Claro, pero seguramente ella va a estar redormida Si no te hubieras enterado Enfrentarse a la locura es algo muy fuerte, chicas Imagínense, me movilizó a mí No me quiero imaginar lo que lo movilizó a él Parece que estabas una larga noche, ¿no? Voy a buscar algo al marco Dale Y cuando la vieron a la mamá Cuando la mamá lo vio a Marcos ¿Qué pasó? Linares ¿Qué hace con la puerta abierta a estas horas de la noche? Esto no es un hotel Y por si le interesa Fui a ver a su novio y está totalmente dormido ¿Qué le pasa a este? Hizo su buena acción del siglo No, 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 está bien Pero rápido porque tengo sueño Bueno Te escucho Te quería pedir perdón Porque, bueno, Lonesa no fue claro y te he confundido Ya me dijiste que la que querés es a la tala de mi hermana No se trata de eso Yo creo que fue el tonto no saber aprovechar lo buena persona que sos Claro, pero no tanto como Laura, ¿no? Son mucho mejor que Laura Ella no tiene capacidad para ser feliz Francisco, Francisco No soy la niña No me vengas con el cuento Te hablo en serio Es mucho mejor ser decidida y lanzada como sos A ser toda una chica correctita como tu hermana Mirá, ¿vos querés que ella disfruta de ser como es? No No, ¿sabés por qué? Porque está todo día preocupada Mantenés el número uno del podio ¿Sabés qué, Francisco? No te entiendo Porque Laura siempre le salió todo bien, ¿entendés? Por algo a la que mandaron a vivir con mi abuela fue a mí, no a ella Y vos tenés que estar agradecida por eso Tu abuela te hizo libre Y te enseñó a luchar por lo que querés Bueno, tal vez no hayas aprendido todo Pero yo tenía las condiciones para hacerlo Y tu hermana eso no puede ni soñarlo ¡Bueno, Manuelcito! ¿Cómo, te va bien? Bien, dormí de bien ¿Te voy a hablar con Pablo? Sí, estamos planeando los horarios de mensaje y todo Me muero de ganas de volver a cantar Sí No puedo sacar de la cabeza el tema de Rocco Y es el que dice Será de Dios que sea tu rata fina ¿Puedes saber quién le dio permiso a ustedes dos para cantar mi canción? Nadie La cantamos porque nos gusta Muy bueno Bueno, sí ¿Sabés que nunca imaginé que esa cabeza tan mal peinada iba a salir algo tan grosso? Sí, igual No te preocupes que nosotros te vamos a nombrar cada vez que cantemos el tema Vas a figurar como autor y todo No, no, no O sea, ni se gasten en nombrarme y ni sueñen en cantar mi canción, ¿ok? Pero Rocco, ¿entendés que vas a salir en la tele? ¡En la tele! Te vas a escuchar por la radio y van a... Van a ver las chicas tu nombre O sea, es Rocco, Rocco, ¡re lindo! Rocco, imagínalo No entienden que no No entienden que la música para mí pasa por otro lado, ¿me entendés? O sea, es pasión para mí la música Y esa pasión no se vende ¿Eh? Y mis canciones no las canta nadie ¿Ok? Cuando Francisco se dé cuenta que valgo la pena voy a estar hecho una jogata Basta, Lola, de pensar en Francisco Olvídate de lo que pasó A lo mejor, esto que nos pasa a las dos es por algo ¿Qué querés decir con es por algo? No te entiendo Que no tendríamos que empezar a fijar en chicos de nuestra edad Uy, joda, mamá Se me mojaron los bigotes ¿Qué te ríos? Me río de canero Antes de salir con esos tarados me meto en un convento de monjas, Bianca Yo también Bueno, me voy a buscar mis carpetas Lola, ¿podemos hablar? De que lo bien que te va en la vida No, gracias No, mira Yo solamente vine a decirte Que entre Francisco y yo nada, ¿entendés? No, 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 claro, me imagino Seguro que vos no hiciste nada para que él se fijara en vos Y que esté muerto con vos, ¿no? No, seguro Calmate, un poquito Te estoy diciendo en serio Para mí Francisco es un pibe cualquiera, ¿entendés? Además no nos vamos a pelear por un chico Sí, que nos vamos a pelear, Laura Por favor, te lo pido Calmate un poco No me calmo nada Aparte te explico que Francisco no es un chico cualquiera, ¿entendés? Para mí es todo Claro, por eso te gusta ¿No? ¿Qué no entiendo a qué te referís? ¿No entendés? Que me sacaste todo, Laura Me sacaste primero a mamá Después a papá El mejor cuarto de mi vida me sacaste, Laura Pero es así, Laura Sí, que es así Dejate de mentir, mentirosa ¿Sabés qué? Pensó en matarte Pero ahora sé que no vale la pena Porque para mí estás muerta Bueno, abajo Deja el video de internet Gracias Buenos días, alumnos Buenos días Buenos días Heredia Les va a dar Algunos anuncios Quiero contarles que Levitway Va a participar de los intercolegiales de rugby Y como coordinador de deportes Espero que nuestro seleccionado Lleve la bandera a lo más alto del podio Yo protesto La competencia es cadente, loco No, no cállese Fuentes Echabue Mientras yo esté en el colegio Usted no va a participar de ningún seleccionado Así que no se preocupe Bueno, los elegidos De este curso son Justamente Pablo Escurra Tomás Urcola Diego Blanco Francisco Y Manuel Aguirre ¡Ay, qué bueno! ¡Safé! Blas ¿Y yo? No, usted no, Aguilar ¿Por qué no? Por sus problemas de salud Heredia Yo no me había anotado Y bueno, igualmente está seleccionado, Aguirre ¿Por qué? Si no le gusta Bueno, pero no sea malagradecido Y aparte usted como becau no está en situaciones de elegir Si no, devolverle al colegio algo que le da gratuitamente Perdón, perdón Pero en ningún lugar dice que por ser becau tiene que jugar a todos Bueno, lo que pasa es que algunas reglas no están escritas Sino que son éticas Alguien, este colegio no se puede hablar de ética ¿Se quiere ganar una sanción, Espirito? ¿Por qué? ¿Por decir lo que piensa? Usted piensa en lo que le dije mejor Bueno Y acá le dejo los horarios de entrenamiento ¿Nos va a entrenar el profesor de gimnasia? No, no No, tiene que ser alguien que se proponga sacarlo mejor de ustedes ¿Y quién? Yo No, no, en serio Es un chiste, ¿no? Ojalá lo usen de pelota Silencio, vamos a comenzar la clase No puedo olvidar hacer todo lo que vos no querés hacer, hermano Yo voy a hablar con mi papá Y si te ocurra ¿Por qué me hablas así? ¿Dónde está el papá? Por acá estaban los papás Eh, buen día, Sonia ¿Buscabas a algún profesor de Marisa, seguramente? No No vengo como madre Vengo como colega No sé si te enteraste que estoy dando un taller de modelos a las chicas de cuarto ¿Y de qué trata el taller? Eh, camineidad y cocina y esas cosas Bueno, está de moda eso, está bueno, me gusta Y justamente como compañera de trabajo te quiero hacer una pregunta Sí, pregunta lo que quieras Porque ahí mismo donde estás revisando entre tus cosas tienes una foto mía y de mi hija Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de ese del amor Tiempo Para los que dudan y no eligen nada Los que tienen miedo y puertas cerradas Para los ausentes, los sobrevivientes Te lo puedo explicar, Sonia Me da vergüenza, en realidad Me da vergüenza Yo soy un gran admirador tuyo Esa es la verdad Con decirte No solamente yo Mi madre Mi madre Mi madre, Sonia también es una gran admiradora Y mi abuelita, mi abuelita con 93 años Terrible admiradora Bueno, pero y eso, y la foto, que pasa Porque la foto La foto, claro La foto, te explico, Sonia La foto es porque quiero que me la firmes Así se la regalo a mi madre Por eso era que tenía la foto Una firmita Bueno, encantada, encantada ¿Tienes para firmar? Sí, acá tengo ¿A nombre de quién? Esther Esther Esther, Esther con H Esther, ¿qué importa? Pero Esther con H Con H Y besos, besos Porque siempre yo le hago firmar así los autógrafos Ahí está, qué lindo Bueno, muchísimas gracias Ahora, ¿vos me podés explicar qué estabas haciendo revisándome mis cosas? No No, yo no estaba revisando tus cosas Ah, no estaba revisando mis cosas No, sí, lo que pasa es que yo estaba buscando un lugar donde ubicar las mías Y entonces, justo Ves, yo se me dio torpe Se me cayó todo al piso Se entreveraron tus cosas con las mías Y ahí fue donde vi la foto Claro, clarísimo Clarísimo, clarísimo Permiso, buenos días Ay, tú no, qué alegría verlo A mí también me alegra verla, señora Rey Las chicas me tienen loco con esto de los talleres A propósito, ¿sobre qué versa ese taller que estás dictando? Femineidad, cocina y esas cosas Exacto, sí Porque las mujercitas de ahora tienen que aprender, sobre todo, buenos modales, por ejemplo Sí, 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 entiendo, entiendo perfectamente Buenos modales Claro, y eso es una iniciativa del centro de estudiantes Así que yo me imagino que no la irá a patear Pero de ninguna manera Estoy absolutamente convencido de que se debe realizar ese tipo de talleres Sobre todo en este momento Donde la juventud está descarriada, sin un rumbo fijo Buenos modales son absolutamente necesarios en una sociedad civilizada Yo recuerdo Mi época de cadete en el liceo Pico, Pico, por favor, necesito que me hagas un favor Ay, ¿qué te pasa? Estoy llamando a lo de papá y no me atiende nadie, yo no sé Bueno, no te preocupes, seguro que se fue a trabajar No, pero Roxana siempre está en casa, se queda cuidando a Valentín Bueno, seguro que llevó a los chicos a la plaza, no sé Por ahí tenían ganas de ir a la plaza O por ahí se enfermaron, tenían fiebre y los llevó al pediatra, mira Sí, puede ser, claro, ¿qué querés? Necesito pedirte un favorcito, chiquitito Que le pides a Rocco que nos preste su tema para descantar en la banda ¿Por qué yo, mía? Porque sí, porque... Porque Rocco, gusta de vos, ¿entendés? Gusta de vos, te lo dio a vos, no me lo dio a mí Si me lo hubiese dado a mí, bueno, yo se lo pedí Sí, 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 bueno, pero vos sabés que yo no quiero saber nada con él Pico, entendé que ese tema es muy importante para R-Way Ahora en un momentito estoy en la reunión con los chicos de la banda En el camino te lo voy contando, R-Way está en tus manos Dale, que están por venir los chicos, Luján Pero no entra, lo rebota, no sé qué le pasa Esta mierda, cuando la necesitas nunca anda Siempre anda mal ¡Espirito! ¿Usted está participando del taller de su mamá? Eh, no Le sugiero que lo haga Ahí va a interiorizarse de todo lo que una buena muchachita debe empezar a aprender, ¿eh? No entiendo ¿Usted no sabe que su mamá está dictando un taller de femenilidad? Le sugiero que se acerque ¿Mi mamá piró? Algo, hay algo Dale Dale Dale, dale ¿Qué haces en el barco? Maritza, ¿me puedes decir para qué nos reuniste? Porque vamos a ver un video didáctico ¿Qué es eso? ¿Un qué? No Sí, bueno, es un ejemplo ¿No? Eso Vamos a ver nada más Pablo, Pablo, vení, sentate en primera fila vos ¿Eso estás acá? No, 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 no te enganches, vamos a no dar cosas No, 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 de verdad Te va a interesar, a mí te va a interesar Sí, eh, mujeres, le va a interesar Sí, 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 dale, dale ¿No me permiten unas pocas palabras? Sí, pero que sean pocas, por favor Sí, sí, sí Che, ¿qué es un sex symbol, loco? ¿Qué es? No, no Ah, bueno ¿Eh? Es, un sex symbol es un producto material inventado por esta sociedad deforme que se come sus propios símbolos ¿De qué está hablando este? No sé, pero si de mí no me interesa Dale, retíralo Clay ¿Qué te pasa? No aguanto más ¿Qué te me está declarando? ¿Qué te me está declarando? Quiero pasar una noche con vos ¿Qué te me está declarando? Quiero pasar una noche con vos Bueno, yo no soy nabo, me estás tirando onda, ¿qué te pasa? No aguanto más Quiero pasar una noche con vos Todas las chicas dicen que sos el amante perfecto y yo no me quiero quedar con la duda Que sos el amante perfecto y quiero ser una mala de esas chicas Pará, 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 me presionas, no puedo así Dale, estoy seguro que vas a superar mis expectativas Quiero que saques la voz más sexy que hay vos Pará, no, no, no puedo, somos compañeros ¿Y eso te importa? Sí importa, por la copresidencia, por donde se come no se caga además Pablo ¿Me estás rechazando? Sí ¿Pablo Bustamante, el macho del colegio, está rugando conmigo? Sí, bueno, no quiero curtir con vos, nada más, es eso Tan fea te parezco No, no, vos sos linda Entonces No es por vos Es por mí Pará, 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 por qué nos sacó de la realidad Sí, pero tampoco es fácil llegar a un clave sin como los pocos al arte Pero por qué no te casas Pará, pará, pará Pará, pará, pará 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 ¿Por qué me hiciste esto, nena? ¿Por qué? Para que no sigas jodiendo diciendo que curtís conmigo ¿Por qué está diciendo yo no dije nada? Pará, polo No es él que yo no dije nada Sí, Marisa, de verdad, él me lo explicó, de verdad, yo me confundí y nada más ¿Por qué no pensás antes de hacer esto, eh? ¿Cuándo te vas a ubicar, pendeja? ¿Cuándo? Pará Soltáme, soltá, pará Pendeja, ¿cuándo? Maritza tiene un gusto tan pleno para mortificar a la gente Sí, sí, Sol, qué bien que te hizo quedar tu ex novio Sí, con vos también arrugaba, ¿eh? ¡Arrugaba! No, no, nada que ver Si a Pablo Maritza no le va Bueno, tú ya sabés qué, un consejito te doy, mi amor Decirle a todo el mundo porque vos también quedaste pegada Sí, fuerte de todas las razones Bueno, no me importa, la verdad no me interesa lo que piense la gente Porque cuando me vean así como la diosa de la campaña de gaseosas Se van a tener que tragar todo lo que hicieron de mí Sí, me imagino Sí, sí Bueno, damos permiso Se te fue la mano con lo que le hiciste a Pablo Le iba a bajar los dientes, pero era mucho peor Bueno, basta, córtenla, tenemos que pensar en el horario del ensayo ¿Córtenla? ¿Córtenla qué? Por culpa de tener gúmenos, papá, no vamos a pensar nada Bueno, espero que en el transcurso de la tarde se le pase el enojo Y después apartame No hay ningún plan, Aguirre Usted esta tarde entrena rápido ¿Pero por qué? Si la planilla dice que recién mañana tenemos entrenamiento El equipo, usted está como demasiado atrasado Así que vamos a tener que entrenar horas extras Pero, pero, perdón No me lo agradezca porque para mí es un placer dedicarme a usted No puede obligarte a entrenar todos los días No, me lo hace a propósito porque justamente sabe que tengo que hacer lo que él diga No, 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 esto no va a quedar así Yo voy a ser algo como copresidente del centro de estudiantes No, 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 tú te vas a quedar ahí quietita y te vas a ocupar de tu quilombo que tenés con Pablo Y no te vas a meter... No, 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 pero no te puede arreglar la vida así, Manuel Pero tú no puedes meterte en los problemas de los demás Ocúpate de tus problemas y yo me ocupo de los del rugby Ratby Ratby, lo que sea Yo me ocupo, gracias No te preocupes, esto no va a quedar así, yo me voy a encarar ¿Qué opinás del video que me mandé recién? ¿La verdad? Sí Una grasada Como camarógrafo sos un buen autor de canciones Ah, pará, entonces ¿Mi tema te gustó? Sí, sí, está bueno ¿Sabes qué? Deberías largar un poquito la camarita y dedicarte más a escribir canciones, ¿no te parece? No, no, no sé, porque para mí la música es un escape, ¿viste? Y no me gusta exponerme muy... Ahí está, mirá, mirá, vos te haces servido con la camarita ¡Vámonos a la camarita! ¡Para! ¡Amarita, bajando! ¡Sacadito, sacadito! Además, mate Las piñas dejala para el ring, ¿eh? Conmigo ¿Qué? La modernidad La modernidad, a ver qué tiene Pero vos sos un boludo, mirá lo que está... ¡Un menú, mirá lo que está... ¡No, pará, pará! Caliente, son dos contra uno ¡Son uno contra uno! ¡No, pero... ¡Para, cari! ¡Uy, pará! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Llévatelo! ¡Vení! ¡Un avión! ¿Qué? A Roca no le gusta la violeta ¡Ah, no, no! Tiene la cara re dura Su cara dura No, Anita, es que tú tendrías que venir al taller este que estoy dando de modelo Para que aprendas a modelar La verdad que me encantaría, sería bárbaro Pero bueno, no puedo, tengo cosas más importantes que hacer ¡Ay, ¿cómo qué? Como ganarme la vida, por ejemplo Mira, te conto un secreto Yo siempre también tuve que ganarme la vida Pero nunca dejé de lado mi imagen Y estoy muy orgullosa de eso ¿De qué? ¡Ah, de tu imagen! ¡No! De siempre haberme tenido que ganar la vida Porque te cuento Te digo otra cosita No se lo vayas a contar a nadie, ¿ok? Yo empecé trabajando en un bar No, 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 de verdad No te lo puedo creer Sí, imagínate que tardaron dos meses en dejarme servir una mesa Porque empecé como a lavar copas No te puedo creer Una diva como vos trabajando en un bar No te digas, para nada No tienes que ver Sí, sí, sí Pero te digo algo Porque esa es la ventaja que tenemos nosotras las mujeres Porque siempre tenemos una diva adentro Mira, yo soy capaz de lavar una pila de platos así, mamá Sonia, sos increíble, ¿sabías? Sí, lo sé Y vos también podés serlo Tenés que dejar un poquito de lado Lavar woman Y dejar que salga de adentro esa gran diva que tienes Dale, Anita Mamá ¿Qué haces acá? ¿No te podés ir a tomar algo a otro bar? Bueno, mamita Que sentí que sonó el timbre, el recreo largo Y pensé, bueno, me voy a quedar para decirle a Maricita Bueno, pero no me ibas a hinchar No, mamá Pero si no te estoy molestando Me hiciera para comentarte unas nuevas ideas sobre el taller Hablando de eso, ¿qué le dijiste a Dunoff? ¿Yo? Sí, porque me dijo que era un taller de buenos modales O algo así Nada, una versión modificada de lo que iba a ser el taller ¿No le dijiste que era de modelos? No Es que tuve miedo que me lo pateara Pero es obvio que se va a enterar, mamá No, mami Porque las chicas Yo que... Mira, las chicas están re entusiasmadas con el taller Y no se van a jugar a que lo... A que lo patéen de acá de hoy No creo Porque la máxima buchona del colegio es Pilar ¿Y? Y no estar en el taller Es la hija Dunoff, mamá Es obvio que le va a contar ¿Te parece? Hola, Jai ¿Cómo estás? Ay, sí, a mí también Estoy muy bien Me estás yendo re bien en el colegio, ¿eh? Una reina, como siempre Bueno, papá Con respecto a lo que te pedí para Manuel ¿Me lo conseguiste? No No, ¿en serio? Ay, papá Sos un capo, te requiero Sos un genio Bueno, le voy a contar a Manuel Porque no me montan las ganas ¿Qué? Papá ¿Qué sé yo? ¿Qué le mandó la rosa a Zoya? Mira lo que me preguntas Puede ser tan gil el chabonese O sea, puede haber alguien tan gil Se la da de superado todo el tiempo Y al final es el más grasa Bueno, bueno, calmate De última fue culpa de Maritza Ella se mandó No, no, no Esa mina es recopada, loco Además Si el chabón ese anda Boqueando por ahí cualquier gilada, ¿no? ¿No tiene razón en poner los puntos? No, no, no Pará porque Pablo no dijo nada La loca es Maritza ¿Entendés? Se mandó ella Porque está pirada No, no está pirada, loca No hay ninguna mandada La mina se está defendiendo en todo caso Además tampoco es fácil Convivir en todo el chetaje Que hay dando vueltas acá adentro Ah, bueno Gracias por lo que me toca No, no lo decía por vos Justamente por vos no Bueno Si sabés que sos un artista para mí Lo sabés Bueno, basta ¿Sabés qué? Basta Siempre con ese tema, ¿entendés? No te banco más Tomá, acordate vos solo Está bien Está bien No me bancás Decí... A ver, ¿por qué me defendiste de Pablo? ¿Por qué? Perdón, Rocco Pico te está buscando Te estoy buscando yo primero antes Para decirte... ¿Qué pasa? ¡Anda! Roxana ¿Qué haces acá? No entiendo por qué Tengo que entrenar rugby Si no me gusta No me gusta Manolete Manolete Escuchame la cosa No te das problema No me digas Manolete Uno dice uno Si me ha dado problema Porque es un deporte que odio Lo odio No me entienden que lo odio No lo entiendo No está muy peligroso Pero son un montón de hombres Están golpeando a otro montón de hombres A mí me van a matar Así que es un medio La cosa es y vienen todos Se legan el coloto Los cromos me van a hacer a mí Vení 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 Que quiero hablar con vos Vení Perdón Sentate ¿Qué pasó? Tengo la solución Blas no te va a obligar a hacer más Lo que no te gusta Tomá ¿Y esto? Abrilo Pero te volviste loca Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de hacer el amor Tiempo ¿Por qué me decís esto, Manuel? Es la inscripción del colegio Sí, pero yo no me voy a inscribir No te preocupes Mi papá te paga todas las cuotas ¿En serio? ¿Y quién te dijo que yo quiero eso? Bueno, pero lo hice Para que no se veas más un mercado Y que Blas ya no te moleste más Sí, pero me entiendes Que no quiero No quiero, no Me prefiero bancarme a Blas Todo el año Que aceptar este tipo de ayuda No quiero Bueno, pero perdóname, Manuel Yo soy tu novia, ¿no? Bueno, lo hice para ayudarte Y papá lo hace porque te quiere también Sí, pero no me gusta Quedarle ver un peso a nadie Ni siquiera a mi novia ¿Me entiendes? ¿O no me entiendes? Si te gusta, acéptalo Si no, bueno No No entiendo Pero lo que no entiendo es Ese orgullo que tenés Pero Igual te quiero mucho Bueno, a ver si te entendí ¿Vos no querés que yo vaya Los fines de semana a salud de papá? Sí, eso es lo que te quise decir El otro día Cuando te llamé por teléfono Y se me cayó el aparato Y después no me pude Volver a comunicar ¿Tanto te molesta que vaya? No, es por mí, Vico Es por tu papá Está nervioso con unos negocios Y estoy tratando de evitar que peleen Nada más Y vos ya sabés cómo es tu padre No La verdad que no sé ¿No será que vos Me querés sacar del medio A que te molesta que yo vaya? No Te lo juro por el bebé que no Yo sé que nos nos llevamos demasiado bien Pero no es por mí Es por vos De verdad te lo digo Me arriesgué demasiado En venir hasta acá Si tu padre se llega a enterar que estoy ¿Qué? ¿Se entera qué? ¿Qué pasa? Nada Se molestaría Nada más Me tengo que ir Porque lo dejé a Valentina A la casa de una vecina Y es tarde Pensá en lo que te dije ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién era? ¿Por qué no te metés en tus cosas, nene? ¡Sos sometida! ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, me quedé pensando Y si Pablo no dijo nada Yo me mandé la cagada del año, Lugi Es obvio que fue Esas son cosas típicas de Pablo Además Diego te dijo que fue él o no Sí Bueno, entonces tranquilizate A Pablo se le subieron mucho los humitos Y esto le viene bárbaro para bajarlos Luján ¿Quieres hablar con vos? Marisa, ¿te pasa? No, quiero ver qué le hizo el tortolito La tortolita Marisa, te hablo en serio ¿Te vas? Ok ¿Qué pasa? ¿A vos qué te pasa? Estuve hablando con Blas ¿Sabes lo que me dijo? No Que me quedé fuera del equipo de rugby Porque vos le dijiste que yo tenía mal ¿Verdad esto? Sí Marcos, me había quedado re preocupada Por lo de la clínica Es lógico que te pusiera mal Después de ver a tu mamá ¿O no? Yo estaba perfectamente bien Me puse mal porque la vi así Nada más Pero estaba bien ¿Por qué te metés tanto en mi vida, eh? Me tenés harto En serio te lo digo Perdóname Perdóname, perdóname Así solucionas vos todo vos Perdóname No, no, así no es Y te digo una cosa Yo quería entrar al equipo de rugby en serio Y gracias a vos me quedé afuera Una fenómena, eh La máxima buchona del colegio es Pilar ¿Y? Y no está en el lugar ¿Es la hija de los ojos? No mamá Eso es lo que nos vamos a parar Hola, Pili Ay, Pili, hola Qué bella que estás, Pili No, no, no Cuéntame el secretito que hace Para estar cada día más bella No, Sonia, estoy horrible Qué horrible Vas a estar ¿Sabes que me estrenó? Muchísimo No verte el otro día En mi taller de modelo Si no me interesan esas cosas Ay, mal hecho Mal hecho Tendrías que replanteártelo Un poquito de agua Toma, mamita Sí ¿Por qué lo decís? Bueno, porque Yo veo que tienes pasta para ser modelo Porque te mueves muy bien Tienes gracia Y mucho sexapier ¿Yo? ¿Yo? ¿Pilar? ¡Claro! Pero tú no te mirás en el espejo Y yo te aconsejaría una cosa, mira Porque la verdad Ay, el pelo suelto Te queda bellísimo Para darle marco a esos ojos divinos que tenés Bueno Yo por eso, mira Te diría que tendrías que venir a mi taller de modelaje Eh ¿Te parece, Sonia? Claro que sí Bueno, mira Si te decides Búscame Yo voy a estar un ratito más acá en el colegio Así que si quieres Me voy a buscar y es para escribirte Ok, chao Chao Búscame si te decides No, Sonia Chicas Chicas ¿Qué pasa? Tengo que contarles Del taller de Sonia Rey Vamos a otro carcón Vamos ¿Qué huevos que tiene Manuel, no? Se banca todo el entrenamiento Contra la que tu papá no le dio un solo centavo Sí, en el fondo lo entiendo Pero me preocupa también Tengo miedo de que Blas aproveche de él Mía, Manuel es re fuerte Además un poco de pecho y bíceps No le va a venir nada mal Está flaquito el chico Todo Ey, 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 ey ¿Qué quería Roxana? Me dijo que Que no quiere que vaya lo de papá Los fines de semana Me dijo porque No sé, porque últimamente Papá está nervioso Y como que tiene miedo Que me pelee con él Pero esa señora está totalmente loca Imagino que no le vas a hacer caso, ¿no? No sé No sé porque Estaba rara, ¿entendés? Como que me dio una sensación ¿Viste cuando una persona Te quiere contar algo, pero Pero no te lo dice Claro, que se calla, ¿entendés? Bueno Bueno, listo Ya está, ya está Olvídate, listo Ya pasó Olvídate, no pasó nada, ¿sí? Cambiando de tema ¿Lo convenciste a Rocco De que nos dé su tema? No, no lo convencí No pierda el tiempo, vamos Muy bien, Aiti Va rápido ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, va rápido ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, boxeador, vamos! ¡Vamos! La verdad No pensé que era tan débil Descanse Esto recién empieza Entonces vos no escuchaste de la boca de Pablo Que él y yo curtíamos No Escuché cuando Tomás se lo decía Guido Y a Tomás se lo dijo Pablo No Fue que te olvidaste unos lentes En donde, no sé En un lugar ¿Verdad? No me interesa Pero no te vas a preparar la fundida Ey, ¿qué pensás? Nada, que metí la pata Porque lo hice quedar mal a Pablo Delante de todos Y él no tiene nada que ver Y bueno, ¿por qué te calentás tanto? Si no te lo bancás más Bueno, ya sé Lo que pasa es que no me gustan las injusticias Y vos, la próxima vez que me chulmés algo Escuchá la historia entera, taradón ¿Pero qué les pasa, chicas? Habíamos quedado que ninguna de nosotros Iba en ese taller de cuarta Perdón, yo fui la primera que quiso ir Y vos te opas Bueno, bueno, todas estaban de acuerdo Chicas, no me pueden venir con este planteo ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? ¿Qué te pensás que soy la única Que podés ser modelo acá adentro? Yo soy linda y tengo condiciones Sí, y yo también soy linda y tengo condiciones Sí, y yo también soy linda Y también tengo condiciones ¿Sabes lo que vamos a hacer, chicas? Vamos a ir ahora a las tres Y le vamos a hacer a Sonia Que nos habló de un su taller ¡Ahora! Idiotas, monstruos, idiotas Ey, Sol Uh, te nublaste ¿Por qué te ves esa cara? Hola, feliz menos me olvidaste ¿Qué pasó? No sé, me siento re mal ¿Por qué? Bueno, recién le conté a las chicas, viste Que me habían elegido para ser la modelo De una campaña re importante de gaseosas ¿En serio? No sabía nada Y en vez de ponerse contentas, no sé De envidia ni me felicitaron No, eso está mal Yo te re felicito, la verdad Te lo mereces Gracias Te lo mereces ¿Te digo la verdad? Sí Yo, no sé, la única persona que vale la pena acá adentro En serio No, gracias, mil gracias Bueno, tengo una propuesta ¿Te querés quedar acá conmigo? Y no sé, hacemos algo hoy, ¿te parece? Sí, pero estudiar no, dale No, no, estudiar no ¿Qué? Feliz, vení, vamos a maquillarnos como nos enseñó Sonia No puedo Bueno, feliz, si querés andar Bueno, dale, vamos ¿Qué? ¿Te estaban brindando? No, estamos charlando Feliz, si vos te querés juntar con esa rubia tenida Avísame Porque acá no, acá no, porque es re loser Y que no puedo juntarme con ella No, no te puedo juntarme, ya, vamos ¡Chao! Solcito, te estuve buscando, ¿hubo alguna novedad? No, no, todavía no, pero me dijo Gachi que voy y me he contestado, así que en cualquier momento Bueno, bonita Ahí está, ¿será él? Sí, sí ¿Seguro que tiene alguna buena noticia? Dale, atendelo Obvio ¿Hola? Hola, Gachi, sí No esperaba noticias tuyas tan pronto, sí ¿Qué? ¿Vos estás seguro? ¿En serio? Sí Bueno, ok Chao ¿Qué pasó? Tomi Tomi, me muero No, 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 no te mueras No, tranquilizate Solcito, ¿qué pasa? No, 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 no Tomás, ¿lo viste a Pablo? Está en el cuarto, Maricha Sol, ¿qué te pasa que estás llorando? ¿Te viste en el espejo? Moriste, idiota Pará, Marisa, cortala, dale Bueno, qué poco humor, ¿qué quieres? Bueno, andate Tranquilizate ¿Puedo pasar? ¿Para qué pedís permiso si ya pasaste? ¿Qué querés? Bueno, te venía a avisar que el ensayo se pasa para después del entrenamiento de Manuel Bueno Vas a venir, ¿no? Sí, ¿por qué no voy a ir? Porque a lo mejor estabas enojado por lo del video Ya sé que me sarpeé un poco, perdóname No, no tengo por qué perdonarte Es una confusión, una confusión la tiene cualquiera, así que Claro Qué bueno, no pensé que lo ibas a tomar tan bien ¿Viste? Además no quiero que te quedes con una imagen equivocada de mí Pará, pará, ¿y por qué cerrás la puerta con llave? Bueno, para que estemos los dos solos, tranquilos, para terminar la segunda parte de tu película Vale, no jodas, no jodas No, no, no estoy jodiendo, no estoy jodiendo Ahora vas a tener el verdadero final Pablo, dale, porque empiezo a gritar, no me jodas No importa Mirá, vení Ay, pero ¿qué le pasa? Aparece después de mil años y te dice que te anotes en un concurso de cuentos ¿Qué le pasa? Odio escribir Aparte no sé Mirá, mirá, mirá Que te anotes en el taller de mi vieja Pero este tipo está loco Se piensa que porque me paga el colegio me tengo que escribir en todos los talleres de acá, no ¿Y qué vas a hacer? No sé ¿Pero me puedes explicar cómo hace este tipo para saber todo lo que pasa en este colegio? No sé Ah, bueno, ya que nos montamos en el tren de las confidencias Porque, sé, cuéntanos, cuéntanos, eres casado, tienes familia No, nunca estuve casado Pero tengo una hija de la misma edad de la tuya ¿Ah, sí? Sonia, Sonia, escúchame, calmate No, 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 no No me puedo calmar hasta que no sepa dónde está Marisa Sonia, Marisa se acaba de ir recién ¿Cómo que se acaba de ir? ¿A dónde? Ah, eso no sé, qué sé yo, pero se fue con el de arte ¿Qué? ¿A dónde se fue con Octavio? Llegamos ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Eh, yo, eh, bueno, quiero volver a tocar en la banda Otra vez con ese tema, Pablo Olvídate absolutamente de esto Estás demasiado grande y estás en una cosa mucho más importante Para estar perdiendo tiempo con esas pavadas Pará, pará, pero no son pavadas, ¿por qué? Pablo, yo soy tu padre y sé perfectamente lo que te conviene o lo que no te conviene